Si ya mañana se va Si ya mañana se va, si ya mañana se va Y me deja aquí solito Y ella ni cuenta se da Tanto que la necesito Y ella ni cuenta se da Tanto que la necesito Y es una necesidad Viviré llorando a grito Y es una necesidad Viviré llorando a grito Y ella ni cuenta se da Tanto que la necesito Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Y que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Condolete, condolete Que tú eres el alma buena Condolete, condolete Que tú eres el alma buena Y anda, vete Y anda, vete Pero vuelve pronto negra Y anda, vete Y anda, vete Pero vuelve pronto negra Darío vivienda ¡Vamos con el luchito! Y ahora, vete Y ahora, vete D possa gl processed También vuelve pronto negra Cespedales Brandaje Dice que pronto vendrá, dice que pronto vendrá Pero no me dices cuándo Dice que pronto vendrá, dice que pronto vendrá Pero no me dices cuándo Y yo solo aquí pensando Sin saber con quién está Y yo solo aquí pensando Sin saber con quién está Ella sola por allá Y yo solo aquí esperando Ella sola por allá Y yo solo aquí esperando Y yo solo aquí pensando Sin saber con quién está Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Lo que más me gusta de ella Es su carita inocente Que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Que ella no me da ni pena Que me vea llorar la gente Condolete, condolete Que tú eres el alma buena Condolete, condolete Que tú eres el alma buena Y anda vete Y anda vete Pero vuelve pronto negra Y anda vete Y anda vete Pero vuelve pronto negra Enrique Santos Calderón Un callaco con corazón cosecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.